La convulsión es una patología más común de lo que uno piensa. La verdad que últimamente se han presentado muchísimos casos acá en la clínica, así que por ahí una patología que uno la cree que es ajena, que no existe, la verdad que es más común de lo que uno piensa. Bueno, antes de hablar de convulsión, es necesario saber que el sistema nervioso es capaz de producir electricidad a través de diferentes reacciones químicas y cuya electricidad está regulada por mecanismos excitadores y mecanismos inhibidores. Cuando pasan los mecanismos inhibidores, se produce una descarga eléctrica, neuronal, descontrolada, que eso es lo que se encadena, bueno, la convulsión propiamente dicha. Lo que estaría bueno que los propietarios sepan es cómo se desencadena, porque muchas veces vienen y me relatan cosas que al animal le pasaron, pero no saben cómo describirla y a qué asociarla. Obviamente que la manifestación es súper diversa, pero básicamente lo que ocurre es movimientos involuntarios de todo el cuerpo, sobre todo de los miembros, movimientos tipo de pataleo, le decimos nosotros, hipersalivación, producción de espumita por la boca, hasta se suelen defecar y orinar, también obviamente dependiendo de la duración del cuadro y de la gravedad. Como decías, ¿que esto puede ser heredado? Puede ser, mira, creo que entre el 70 y el 80% de las veces vienen así, son genéticos, nacen con ese problemita. Está bueno saber también que hay otras causas que los producen, como las intoxicaciones, como ha ocurrido acá en San Carlos, en una época que hubo un envenenamiento masivo de perros, y bueno, esos perros justamente llegan con un cuadro de convulsión. Traumatismo, traumatismo sobre todo en la cabeza, son patologías que hayan afectado el sistema nervioso, como te decía recién. Traumatismo, que pueden ser que convulsione en forma aguda en ese momento, o bien quede como secuela para lo largo de su vida. También patologías que afectan el sistema nervioso, como por ejemplo un moquillo, que afecta al sistema nervioso y queda también como secuela, y puede ser que el animal convulsione cada tanto a lo largo de su vida. Así como también falla metabólica, que esto también está bueno que sepan, porque por ahí, bueno, cuando empieza a fallar un órgano como el páncreas, el hígado o el riñón, también puede desencadenar una convulsión. También me decías que cuando hay un perro nuevo, o se van de la casa, ¿puede llegar a pasar? Claro, muy bueno, como te contaba anteriormente, muchas veces estos perritos que hablamos antes, cuyo origen de este cuadro genético que nacen con esta patología, suele ser emocional. Me pasa acá que vienen propietarios que me relatan que se fueron, se fueron el fin de semana, llega y al perro le ocurre esto, ante emociones fuertes sobre todo. También por ahí cuando se sienten invadidos, que incorporan un nuevo ser vivo a la casa como ser una persona, otra mascota, o cuando lo vienen a visitar los familiares, que el perro se siente, eso le genera un estrés, una emoción fuerte, y hace que se engañe la convulsión. Bueno, y ante este caso, ¿qué hacemos? Bueno, muchas veces, por desconocimiento, uno tiende a desesperarse, piensa que el animal se nos puede morir, entonces nos desesperamos. Entonces está bueno que sepan sobre esto, cómo se manifiesta, justamente para no desesperarse y transmitirle tranquilidad, porque si bien decíamos que muchas de las veces el cuadro suele ser emocional, entonces si nosotros nos desesperamos y manifestamos miedo, en vez de ayudar, en vez de colaborar, vamos a empeorar. Nada, obviamente se queda de maduro que hay que recurrir al veterinario, y también para transmitirle tranquilidad, sepan también que es una patología que si bien muchas veces no tiene cura, pero se puede tratar y el tratamiento generalmente tiene éxito. ¿Qué tipo de tratamiento es? Bueno, el tratamiento básicamente es medicamentoso, con drogas que ayudan, le incorporan, digamos, lo que al animal le está faltando, son inhibidores del sistema nervioso, para regular esa electricidad de la cual hablábamos antes y generar un equilibrio ahí a través de la electricidad en el sistema nervioso. Gracias. 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 Gracias.